Ehhh Bueno ¡Shakira! Ya, 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 ya Frases Siempre supe que es mejor Cuando hay que hablar de dos Y empezar por uno mismo Ahora, en Dejate Ir de Despegarte Traemos las canciones que marcan tendencia en todo el mundo Gracias a despegar.com Viajar es posible Shakira Inevitable Dejate Ir Con los 40 y despegar Disfrutaste de una hora con la mejor música de los países que marcan tendencia De lunes a viernes a las 19 Te esperamos en Dejate Ir Los 40 105.5 Se viene, se viene, se viene Ese bloque training que la rompe Si, porque son las 8 de la noche Porque estamos en una nueva noche Que recibimos en los 40 105.5 somos fans de la noche Eso lo sabés Por eso las recibimos con estas 3 canciones al palo Bien arriba en este bloque training De las 8 11.56.58 46.07 Por ahí te mandás a través de nuestro Whatsapp Audios bien arriba Audios motivacionales Para todos los que salieron a entrenar Algunos se demoraron en el entrenamiento Porque llegaron un poco más tarde a casa Por todo el bardo de tránsito que hay en la ciudad de Buenos Aires Porque no andan los subtes Y para vos que estás sumergido todavía En ese tráfico intenso Para vos que estás viajando Como apretado Como lata de sardina En el bondi Nosotros tenemos estas 3 canciones Arroba los 40 En Twitter e Instagram En nuestro Facebook oficial Los 40 Argentina Por ahí se manda toda la gente Que tiene ganas de distraerse Con este bloque de entrenamiento Y este bloque Que también sirve para meditar Para entrenar la cabeza Esas neuronas y esa mente Escuchá bien lo que te voy a decir El secreto del éxito Es mantener una imagen De un resultado exitoso en la mente ¡Wow! ¿Vamos a entrenar o qué? Ahora Ahora Cris van a ricar No lo entendí Igual Lo que trae Te ponemos en movimiento Estés donde estés Resultado Exitoso en la mente Es el secreto del éxito Ahí está Amigos Bienvenidos a la noche de martes 14 grados 6 La actual en Buenos Aires Estás en el auto Subí el volumen Estás entrenando Subí ese ritmo David Guetta Without You Saludos de Tukumac I am lost I am vain I will never be the same Without you Without you I won't run I won't run I won't fly I will never make it Without you Without you I can't relax I can't fight All I need is you And I Without you 3, 2, 1 Lo que trae Can't erase So I'll take blame But I can't accept that We were strange Without you Without you Without you I can't quit now This can't be right I can't take one more sleepless night Without you Without you Without you Without you I won't surf I won't climb You're not here I'm paralyzed Without you Without you I can't love it I'm so blind I lost my heart I lost my mind Without you 3, 2, 1 Eso Algo a flojar al ritmo Todos con talones a la cola Todos con rodillas al pecho Y todos Escuchando 105.5 David Guetta y Acer Haciendo Without you A las 8 de noche Con 5 minutos 11, 56, 58, 46, 07 Te escuchamos Hola Cris, Cris Buena guía Hola Yo recién vengo a averiguar al gimnasio Porque voy a empezar a entrenar Y ustedes van a ser Mi compañía Como siempre Ahí está Así que gracias La radio está Muy buena Esta compañía Que en realidad Va a todas partes con vos Vamos desde que te levantás Hasta que te vas a dormir A cada lugar A ese supermercado Donde vas a hacer tus compras A ese colegio A la facultad De repente nos llevas Con tus chicos A pasear por ahí Y siempre los 40 Está prendido Hola Hola Cris Estoy haciendo empanadas Muy rica Aguante los 40 Aguante vos Que estás del otro lado Estás pensando Que vas a comer esta noche Para vos que no tenés Ni la más pálida idea Que comer Que vas a preparar Que estás pensando En que pinte alto Delivery Para todos ustedes Van estas tres canciones Para abstraernos De los problemas 11 56 58 46 07 Ese es el WhatsApp De los 40 Hola hola ¿Cómo andan? Rojas Saludos a Sweet Sofía Raes Rojas Melu Hola Dani Hola Ligadas Hola Nuria Bueno En un rato Se va a la entrada Va en realidad Se define Quien es El o la finalista Para ver a Harry Styles Bloque Training Esa Que buen tema El bloque Training Es el bloque de los éxitos Lo que sea En un rato O En un rato En un rato En un rato ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Mientras vas en el auto, de izquierda a derecha, todos en el gimnasio, hora pico de entrenamiento y la pasás con 105.5 porque somos la radio de los éxitos. 11.56.58.46.07. ¡Hola! ¡Hola, Cris! ¡Soy tu fe! ¡Soy tu fe! ¡Soy tu fe! ¡Soy tu fe! ¡Hola, Cris! ¡Aguante los cuarenta! ¡Estamos entrenando! ¡Ellos son los guajiros! ¡Vas a subir el volumen o qué? ¡Esto es veo, 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 veo! ¡Explota el camión con este bloque! ¡Vamos! ¡No tengo una cara, un color! ¡¿Qué color es? No importa que quiera usted, la justa se viene anunciando. ¿Qué hora es? ¡Soy la que quiera usted! ¡Me gusta la blanca holanera! ¿Qué dice usted? No importa que fue. ¡Vamos a quitarnos la ropa! ¡Que somos dos pa' tres! ¡Chequete, chequete, chequete! 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 ¡Te amable, cadera! ¡Casada y soltera! ¡Que sube en la pera! ¡Viciosa, intranquila! ¡Escúme la roca y yo vida! Despacito nos quitamos la ropa Disfruta y nuestro deja tuca Baila machuca Que como así De repente No aguantaste Estás ahí en el local Te subiste al mostrador Y te pusiste a bailar como si fuera la tariga El boliche Todos al ritmo de los 40 105.5 Ese tema Me hizo acordar a mi infancia Dice Juli a través de arroba los 40 Estamos destacados en Instagram Muchísima gente que se mandó A través de nuestro vivo Mandate vos también También en Instagram Te estamos regalando entradas para ver a Harry Styles Atención porque hoy de regreso a los 40 Se define quien es el próximo O la próxima finalista para verlo mañana 23 de mayo En el Directividad Arena Así que mandate, seguinos en arroba los 40 Y en la foto que subimos con las entradas para ver a Harry Tenés que etiquetar A ese amigo con el que irías a verlo ¿Ok? Mañana Juani Martínez En Whatsapp va a definir Quien se lleva las entradas Para ver a Harry Styles en vivo en la Argentina Hola Capo Que estamos escuchando Para mí que San Paolo no me lleve el cargo de la selección Porque tiene miedo que le escupa el asado Abrazo locura Y claro y polémica por la lista de los 23 seleccionados de San Paoli Habló Maradona también del tema Dice el problema es San Paoli ¡Oh Diego! ¿Qué pasa ahí? Hola Hola Chris ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy buena la música Te digo que estoy resfriado Y me levantó Me levantó Arriba Vamos 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 Go 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 11 56 58 46 07 Ese es el Whatsapp de los 40 Esta radio que es una fiesta todos los días para vos Para vos que no querés volver con mala cara a casa Ponés los 40 y te olvidás de todos los problemas ¡Hola! Arriba los 40 carajo Hay demoras todavía en la avenida 9 de Julio En la zona portuaria de Retiro Por suerte ya liberaron la 9 de Julio Altura Corrientes y Altura Córdoba Se puede circular Pero quedan muchas demoras todavía Ya está habilitada la Plaza de Mayo Altura Rivadavia Sigue cortada Altura Hipólito Yrigoyen Corte Diagonal Sur Altura Perú Y los subtes Siguen sin funcionar Amiditos Bloque Training de martes Superado Bueno, ¿Cómo andan todos? Fiesta, esta noche hay fiesta Dicen por ahí Dame la entrada Nuria Saludos Erika, ¿Qué haces acá? Pregunta Belén Horne Poneme Kiwi No tengo amigos Pero mi hermana Es fan igual que yo Bueno, etiqueta a tu hermana Y podés ir con tu hermana A verlo A Harry Styles Cristian Dame las entradas Por ahí dice ¿Dónde queda Directive Arena Por si llego a ganar? Bueno, queda en Tortuguitas Zona Norte Quiero ver a Harry Lo hacen por Instagram o Whatsapp Para las entradas de Harry Styles Es por Instagram A ver Juan y ayer Sacó una finalista Ahora vamos a sacar Otro finalista En regreso ¿Sí? Mañana En Whatsapp Se enfrentan los dos finalistas Y ahí se define Quién se lleva Quién de los dos Se lleva a la entrada ¿Ok? Saludos a Estefanía Dice Cristian Una fiesta en el estudio Saludos a Cande Bueno, esta canción Ya se me pegó Dice Estamos con Mauri Escuchando la radio En el auto A full Aguante los 40 Dice Carito Chequete 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 Me hiciste bailar Esa es la intención Saludos a Agos Saludos a Eri A Nicole Les juro que dice eso A saltar y bailar Dice Ani Veo, veo Que es lo que ves Canta Jessica Saludos a Eri Las entradas quiero Dice Agos Calabro Saludos a Lu ¿Qué más? Bueno Saben que Tenemos las entradas Para ver a Harry Estoy estresada Pero esta radio Me anima Arriba Cande Ortiz Beso grande Le llegó la merienda Cris Dame las entradas No, tienen que A ver Para salir finalista De regreso Con las entradas De Harry Styles Tienen que mandarse En Instagram En esta cuenta Arroba Los 40 Primero seguirnos Para todos los que están Sumándose Y que no tienen idea De lo que están viendo Porque estamos en destacados Esto es los 40 Haciendo 5.5 Estamos regalando entradas Para ver a Harry Styles ¿Ok? Recién se terminó Un bloque Que hacemos de entrenamiento Todos los días A las 8 de la noche Explosivo Y ahora lo que queda Del programa Es regalar En realidad La chance De ser finalista Y llevarse las entradas Para ver A A Harry ¿Eh? ¿Qué te iba a decir? Ah bueno Entonces tienen que seguirnos En arroba los 40 Y etiquetar En la foto Que tengo Yo así Las entradas A un amigo O amiga Con la que Irían a ver a Harry En el interior La radio Se escucha atrasada Por favor No hagan llamada Dice No, no, no Va a ser todo Por Instagram Sé mucho lo sigo Dice Rocío Saludos a Rochi Doblas Cris Cris Te lo pido Dice Cami Saludos a Juli Ninka Dice ¿Y cómo se enfrentan? No entiendo Preguntas Y eso sí Seguramente Hagan preguntas Eso va a ser mañana Con Juani Y Carito En Whatsapp Los dos finalistas Se enfrentan Van a ser seguramente Preguntas O algo así Algún tipo de juego Y ahí se define Queremos ganar Etiquete hasta el perro Por favor Necesito ver a Harry Dice Necesitamos las entradas Enfocate en eso Saludos a Evo De General La Madrid Espero que sea verdad Y no me caen Dice No, todo es verdad Y además lo podés ver Por las redes sociales Che Yo sé todo de Harry Muy bien Bueno Si sos finalista Ahora Aus Y mañana Te Te enfrentan Con la otra finalista Si sabes más Que la otra finalista Ya ganás vos Saludos a Ceci Y Sole Mi perro se llama Como el segundo nombre De Harry Saludos a Dani Lo recé a todos Los santos Cris Bueno Se van a enterar Quien es la finalista De regreso En un rato al aire Lo voy a decir En vivo En la radio Y Voy a etiquetar A la ganadora O el ganador En la fotito Saludos a Francisco A Orne Necesito ir a verlo Estoy tuiteando Escuchando la radio Me descargué la app Todo Muy bien Bueno amigos Como siempre Vamos a saludar Al Operador Número uno Soy hastea Pero le estoy rezando Adiós Juan y Martínez Te saca el lunes De la cabeza Vamos Juan y que el lunes En la mañana Con más música de la rara Formato antiluno Deja tu mensaje El lunes En el 11 50 Acá tienen al creador De toda esta magia De toda la artística De los 40 Están escuchando En exclusiva Juan y Martínez Separadores Separadores del lunes De Juan y eh Bueno y hablando De Juan y Juan y Mañana En Whatsapp Va a sacar Juan y Ganador El ganador De las entradas De Harvey Styles Ahora en un rato En regreso Definimos Quien es el segundo O la segunda finalista Y mañana Juan y Las enfrenta al aire O los enfrenta al aire O sea Ya hay una chica Pero yo no sé Si el segundo finalista Es hombre o mujer Puede ser lo que sea ¿Entendés? Si Bueno Se van a enfrentar al aire Puede ser yo Porque también Necesito Las entradas Ah si Con quien vas a ir ¿Sos fan de Harry? Soy No Harry es fan mío Y me pidió que vaya Ok Él tiene que estar Porque lo pidió Harry Hay fanáticas De Harry Styles ¿Sabían esa data? Ah Del pelado Marsili Si Bueno Dile a Juan y Que lo amo Dice Sofi Raez Ok Mañana le digo Mañana le decimos Mañana le digo Lo veo Yo no lo veo No me lo cruzo Juan lo veo Mañana le digo Sofi Le digo Juan y Sofi te ama Sofi era Sofi Sofi muy bien Si si dijiste Sofi te ama ¿Cómo eligieron Al primer finalista? Y anda a Radio Cat Y escucha Whatsapp ¿Fue en Whatsapp? Fue en Whatsapp Estaba así ¿A qué hora dan la competencia? Ahora en un ratito Recién me conecto ¿De qué hablan? Estamos Mirá Destacados Estamos hablando Sí Justamente estamos hablando De helicópteros bilingües Sí Y de la importancia De hablar dos idiomas Sobre todo para un helicóptero Sobre todo la tecnología ¿No? Del helicóptero que habla Estamos hablando de eso Viajas a cualquier parte del mundo Y ahora Es tan accesible el helicóptero Que hasta Hardstyle Cualquiera se compra un helicóptero Ahora sí sale Soy fan del pelado Y lo quiero ir a ver Bueno Las entradas próximamente en venta Ya te voy a avisar Helicópteros bilingües Se caga de risa Rojas Melu Dale my friend Sí Quiero una entrada Dice Lu Me va a agarrar un patatús Dice Fiore Todos quieren una entrada Lu Eso no No es ninguna novedad Algo que no sepamos Qué grande el pelado Sí, sí Son baratos Dice Fabio Vos sabés que Fabio Manda audios a la radio Y dice Vamos, vamos Arriba a los 40 Dale Chris Aguante Sí Lo que training Ídolo Qué grande Ayer mandó uno Que lo pasamos hoy En la apertura Cantando Los 40 Está duro Duro Está duro Está duro Bueno amigos Los 40 Les mandamos un saludo enorme Acá el pelado Gaby Marsili Les mando un saludo Chau Truquito de magia o no? Chau Vuelva mañana Hay un montón de gente Podés hacer un truquito No, no tengo No traje nada Pará A ver si tengo ¿Cuántos años tiene el pelado? Depende No sé ¿Qué conviene decir, no? De cuántos me das? Qué chamuyo barato No tengo nada Lo único No sé si saben Cómo funciona una consola A ver cómo funciona Yo aprieto acá Y se prende la luz roja Ven No te lo puedo creer Y esta luz Se ve Se ve Luz roja Apagamos esto acá Apagamos Un poquito Luz roja Luz roja Luz roja Luz roja Qué locura eso, eh Sí, ahora podés prender una luz Prendés una luz Porque si no, no vas a ver nada Y yo tengo Un poder Que con mis manos Puedo agarrar Esta luz roja No, 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 no O dejarla ahí ¿Cómo hacés para arrastrar La luz roja? Agarro la luz roja Y me la llevo O la puedo cambiar de mano Ay, qué hijo No Te comiste la luz roja No, no, no Y la vuelvo a dejar ahí La saco La pongo La saco La saco Ahí está O la dejo Esto es así Esto es lo más grande que hay ¿Está rica la luz? No, no, no La banco Está muy caliente ¡Gaby, Marcí, Lili! ¿Qué ídolo que es? Por favor Genio dice Saludos a May Abril Bel Y acá tenemos Al otro pelado crack ¿Cómo andá? ¿Eh? ¿Vos también haces truquito de magia? Sí Él hace truco de magia Con la consola, ¿eh? Acá Ahí está Bueno, ¿cómo estuvo el bloque training de hoy? Maravilla Excelente, güey El chequete, chequete, cheque Chequete, chequete, cheque Y va a entrar cosas nuevas, ¿eh? ¿Entrar cosas nuevas? ¿Hay nueva materia prima? Va a dar nueva materia prima Excelente, muy bien Así que estos días Vamos a sorprenderte Con el bloque training Bueno, amigos En un rato se define Quién es el próximo O la próxima finalista Para ver a Harry Styles Son todos pelados, dice Espero que no me suceda Mi papá es pelado Así que Tengo todas las chances Eh Porque me lo merece Y dice Bueno, amigos Quedaron Dos facturas Dos media luna Y son De grasa Con unos bizcochitos Es como Un montón Es un montón ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Uh Comió un montón Si gano Les llevo media luna Cris Son mi última chance De cumplir Mi sueño Dicen Habana Unana Mandá saludos Al grupo de Whatsapp Viviana Saludos a Rulitos Sí Son Son dos facturas Es un montón Encima me comí dos ya Saludos a Rocío Amale Bueno Súbense a los 40 105.5 Gracias a todos por estar Los40.com.ar 105.5 Para todo el mundo Y todo el país Escucha Los 40 La radio De ser tíos Chau Todos Chau Chau Chau